El tema que voy a cantar a muchos que están aquí que no lo conocen, con el respeto de Pachito, de los bombajes y de toda la sorpresa de Cuba, el tema más caliente de Cuba en un carnaval se llama para que se vaya global. ¿Ustedes no lo imaginan? 30.000, 50.000 personas oficialmente en Camagüey, en la trocha de Santiago, en San Luis. ¿Ustedes no creían? En los carnavales han ruido. Vamos de jugar. Vamos a hacerlo por la cadencia que lleva. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para que se vayan los malos! 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 ¡Para ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!